Gracias a todos ustedes los medios de comunicación de aquí del Estado de Aguascalientes por permitirnos dar a conocer las actividades que tenemos planeadas en el municipio de San José de Gracia con motivo del octavo aniversario del Cristo Roto. Este proyecto tiene ocho años ya funcionando, ha funcionado muy bien en nuestro municipio, tenemos varias actividades para que las personas de los demás municipios del Estado y personas de los estados vecinos puedan visitarnos, puedan por ahí estar disfrutando de esta riqueza natural con la que contamos en nuestro municipio. San José de Gracia, entonces para este 19 y 20 de julio tenemos programadas varias actividades con motivo de este aniversario que les estoy comentando. Una de las actividades más importantes que vamos a tener el sábado 19 de julio es un foro de alternativas para un municipio verde sustentable y productivo con diferentes ponentes que son delegados federales, son delegados estatales, organizaciones privadas y grupos colegiados. Este foro será dirigido a autoridades ejidales, comunales, municipales, para funcionarios, profesionistas, estudiantes y prestadores de servicio en el área turística. Estas actividades que tenemos las hemos estado planeando con varias organizaciones, organizaciones que nos van a apoyar con las peregrinaciones que se van a realizar el domingo 20 de julio. Va a haber peregrinaciones en moto, va a haber peregrinaciones en bicicleta, va a haber peregrinaciones a pie y peregrinaciones a caballo, las que conocemos como cabalgatas. Estas actividades comenzarán el domingo desde las 9 de la mañana e iniciaremos dentro del municipio o la cabecera municipal de Pabellón de Arteaga, en el jardín principal donde tenemos una capilla que se llama la Capilla del Sagrado Corazón. Desde ahí estarán saliendo los contingentes, estaremos nosotros dando el banderazo de salida de cada una de las peregrinaciones y por ahí estaremos también participando nosotros. Ya dentro de las actividades en la Isla del Cristo Roto tendremos presentaciones de la cantante Diana en la Isla del Cristo Roto. Será a las 14.30 horas. A las 15 horas celebración religiosa en el Santuario del Cristo Roto. A las 16 horas encuentro estatal de coros religiosos donde estamos haciendo la invitación también a cada una de las parroquias de los municipios para que vayan, nos apoyen. Sabemos que colaborativamente podemos sacar un buen resultado en estos festejos. A las 17.30 horas tenemos el espectáculo multidisciplinario Mi Cristo Roto, también será en la Isla del Cristo Roto. A las 18 horas tenemos música a cargo de la banda El Clarín y danza de matlachines también en la Isla del Cristo Roto. Y a las 21 horas tenemos la quema de pólvora en la Isla del Cristo Roto. Todas estas actividades, les decía, son con motivo del octavo aniversario del Cristo Roto para el cual queremos hacer la amplia invitación hacia todos los habitantes del Estado y de los Estados vecinos que hasta donde llega también esta señal de estos medios de comunicación. Quiero agradecer también la presencia aquí en este foro del Harley, Víctor Manuel Duarte, quien nos está apoyando con la peregrinación en motos, de Salvador Rodríguez Rubio, quien es el que también nos está apoyando, colaborando con nosotros dentro de la organización de las actividades de la peregrinación en bicicleta. Nos acompaña también el compañero Tomás Rodríguez Rodríguez, quien es el secretario de turismo, Tahuadalupe Dueñas Claudio, quien es nuestro regidor de turismo. También se encuentra con nosotros la maestra adora Josefina Sánchez López, que es la presidenta del comisariado de bienes comunales, con quien nos hemos apoyado bastante para poder lograr la realización de este octavo aniversario, a los cuales también les pediría que nos hicieran mención de algunas actividades que hemos estado organizando en colaboración con ellos. De igual manera se encuentra con nosotros la licenciada Sonia Cristina López Ávila, quien es la jefa operativa del proyecto turístico del Cristo Roto y quien también es una de las personas que tiene mucha responsabilidad para que todo este programa, este proyecto que tenemos planteado o planeado, nos salga de la mejor manera. Creemos que lo vamos a lograr con el apoyo de todos. ¿Qué se van a necesitar para estos proyectos? Para esta festividad tenemos nosotros un proyecto de 140 mil pesos que vamos a estar distribuyendo en todas las actividades que tenemos planeadas, que también muchos prestadores de servicio, muchas personas vecinos de ahí de la cabecera municipal están muy interesados, entonces también va a haber reliquias. Son productos que no estamos metiendo dentro del presupuesto, pero que también van a generar algún gasto. ¿Cuáles visitantes esperan? Visitantes esperamos alrededor de 5 mil visitantes para el sábado y yo creo que entre 7 mil y 10 mil para el domingo. Va a haber un poquito más. En total 12 mil. Tenemos temporadas altas y temporadas bajas, como todo. Ahorita estamos en una temporada baja que le llamamos dentro de las fechas entre la Semana Santa y el mes de julio, por el periodo y los gastos de los egresos de las escuelas. Pero ya cuando salen todos los estudiantes que se entra al periodo vacacional, entonces sube la afluencia. Hay etapas, hay fechas, hay meses en los que tenemos temporada baja, pero después ya sube también la afluencia. ¿Qué está dentro de la iglesia? Es una parte muy importante porque es un proyecto religioso. Es un proyecto religioso. Este proyecto lo mueve la fe de la gente. Tenemos más afluencia de visitantes que van con la fe que visitantes que en lo particular van a ver alguna otra cosa o dedicarse a alguna otra actividad, que también se complementa con las actividades ecoturísticas. ¿Verdad? Pero es un proyecto... El proceso de la iglesia comentó que no era un santuario, que no era un santuario. ¿De la iglesia se está manejando como un santuario? ¿Es un momento de todo ese comportamiento? Sí, no se está manejando como un santuario todavía porque no se tienen las instalaciones para santuarios, pero sí está dentro del proyecto. Nosotros ir conformando, ir construyendo un santuario, también estamos... está dentro del Patronato para el Desarrollo Turístico, la iglesia. Y en las opiniones que se tienen para hacer crecer este proyecto, pues se ha tenido en cuenta mucho y es parte de las ideas que él tiene para verlo ahora sí como un santuario. Sí tiene algunas grietas y sí no se le ha dado mantenimiento, el mantenimiento requerido. Estas grietas se han estado formando por, pues, el aire, el viento, el agua, la tierra desde su construcción en el 2006. Entonces estamos viendo nosotros la posibilidad y la necesidad de tener los permisos ante las dependencias correspondientes con agua para no tener problemas al darle nosotros la rehabilitación. Estos permisos, estas concesiones también las queremos tener para también evitar que haya sanciones y que también posiblemente en un futuro se tuviera que demoler, que es algo que no sería muy benéfico para nuestro municipio ni para las personas que ya están prestando un servicio y que, pues, de ahí tienen sus recursos para sostener a sus familias. ¿Se está ordenando un dictamen técnico para ver las condiciones? ¿A quién se le encargó? Ese dictamen técnico se está haciendo por la Dirección de Obras Públicas del municipio y en conjunto con la SICOM, con indicaciones también y apoyo del Gobierno del Estado, que nos ha apoyado mucho el Gobierno del Estado. ¿Cuándo termina este proceso para ver si ustedes le van a poder dar más crecimiento? Sí, ya tenemos las fechas, ya va un avance muy significativo dentro de lo que vienen siendo estos levantamientos que han estado realizando estas dependencias y, pues, también tenemos el gran apoyo del señor Gobernador Fernando de la Torre. La rehabilitación costaría de 658 mil pesos para darle un mantenimiento general, una rehabilitación general. ¿Y el Gobierno del Estado y el municipio pagarán las retiendas? Ahí estaríamos ya poniéndonos de acuerdo porque también los prestadores de servicios ya están dispuestos a cooperar para poder hacer la rehabilitación lo más pronto que se pueda. Nosotros también, pues, tenemos proyectos que ya ingresamos a la Secretaría de Turismo, al Gobierno del Estado, donde las posibilidades del municipio, pues, se están poniéndole alrededor de un 25%. También había algunas cosas que había bajado mucho la actividad económica por la falta de la promoción del municipio roto, incluso que se habían tratado ya algunos de los restaurantes pequeños que estaban a la orilla de la presa. ¿Cómo es la promoción del municipio roto y se ha tenido algo de permanente del Gobierno del Estado? Se gestionaba, como era el Gobierno turista, ya no como había el municipio roto. Bueno, siempre hemos tenido buen apoyo por parte del Gobierno del Estado, por parte de la Secretaría de Turismo. Tenemos muy buena relación con el señor gobernador, también con el secretario de Turismo, el licenciado Ponce. Hemos estado manejando folletos, hemos estado manejando también videos por parte de la Secretaría de Turismo. Nos ha tocado estar por ahí participando en estos videos. Sí, durante, bueno, entre semana, de lunes a viernes, sí hay muchos negocios que no trabajan, pero el sábado y el domingo, que es cuando más visitantes tenemos, la mayoría de los negocios están abiertos. No se han cerrado negocios. Incluso hasta hemos estado recibiendo solicitudes de personas o habitantes de ahí mismo de la cabecera municipal o de las comunidades para abrir otros negocios, abrir otras alternativas para poder darle otro servicio al visitante. ¿Cuál es el año que usted se ha hecho en el sector? Ya se han estado haciendo otros festejos con años anteriores. No se había hecho mucho la difusión, pero este año queremos hacer un festejo que tenga mucho significado para nosotros, que tenga mucho significado para el Estado y lo estamos haciendo en colaboración de muchos compañeros, como les digo. Solo yo creo que no podríamos lograr este objetivo que nosotros tenemos planteado. Pero claro que con el apoyo del gobierno del Estado, con el apoyo de la Secretaría de Turismo, con el apoyo de los compañeros motociclistas, de los ciclistas, de los cabalgantes, de bienes comunales, con el apoyo del Patronato para el Desarrollo Turístico, del Cristo Roto, de los colaboradores del Ayuntamiento. Pues yo creo que vamos a lograr mucho en este festejo, con el apoyo, claro, de ustedes, de los medios de comunicación aquí del Estado. Sí hay un presupuesto, del cual ahorita, no tengo el dato, pero sí tenemos un presupuesto, sí se tiene un presupuesto el cual se maneja para la difusión en cuanto a lo que vienen siendo los folletos y en cuanto a lo que vienen siendo también los videos que se van realizando para poder nosotros también difundirlos. El dato yo creo que, no sé si lo tengas que sumas, del presupuesto. O sea, el presupuesto, no todos completos, pero sí se está dando mucha promoción a base de videos promocionales, también en vía digital se está dando mucha promoción y los periódicos sobre todo, pero también se está dando mucho apoyo de parte del gobierno del Estado en cuestión de difusión del Centro Turístico de Sede. Sí, miren, ahorita era lo que les comentaba, por el rumor que existe de que va a haber demolición de algunas construcciones fijas dentro del NAMU, el nivel ordinario máximo que maneja la Conagua. Entonces nosotros lo que hemos estado haciendo ya como autoridad municipal, en colaboración con la autoridad comunal, es ver las mejores formas para tener los permisos de concesión donde se puedan hacer construcciones no fijas, sino semifijas y si se hace una construcción como un hotel, pues sería una construcción fija que no entraría dentro de las normas. Entonces sí tendríamos que recorrernos hasta donde nos marca el nivel máximo extraordinario, el nivel del agua, donde ya se maneja una zona de protección. ¿Pero qué van a demoler y qué van a construir? No se va a demoler ahorita nada. Estamos en pláticas, en convenios con Conagua para poder respetar lo que ya está construido y ya no hacer construcciones fijas dentro de esas áreas. Pero no, estamos en una muy buena relación, una muy buena comunicación para que no haya demoliciones. ¿Y lo del hotel que comenta mi compañero se hace o no? No hay hotel, no hay hotel, no hay construcción de hotel. Sí hay proyectos para hacer hoteles, pero ya en una zona más segura. ¿Cuál es la fuente de visitantes al Cristo en el año? En el año, este año tuvimos... ¿Cuál es el dato de la licencia? En Semana Santa. En Semana Santa tuvimos... En Semana Santa tenemos el dato que tenemos 63 mil visitantes, pero en el año yo creo que tenemos alrededor de unos 100 mil visitantes. ¿De dónde son los visitantes del estado, de otros estados, del extranjero o del norte? Del estado, es en su mayoría. De los estados vecinos, de las peregrinaciones que vienen también de aquí de Santo Toribio y que van a Zacatecas, Plateros, y tenemos en una menor cantidad del extranjero. ¿Comparado con el primer año de su creación o el segundo año, ha disminuido o ha aumentado la francia? Ha disminuido un poco, ha disminuido, ha ido a la baja. Entonces queremos buscar alternativas para también ir subiendo la afluencia de los visitantes. Ha disminuido en un 15% aproximadamente. O sea, de los hoteles que mencionaba que podrían, que no tienen el proyecto nada más, ¿cuántos serían y para cuándo? Son dos, son particulares. Este, uno lo tenemos a iniciar en el próximo mes y otro lo tenemos para su inicio, en el inicio del siguiente año. Pero su terminación sí no, 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 no. ¿Son de cinco estrellas o pareinas o lo que? No, son tres estrellas. Y vamos hablando también de cabañas. ¿Son de personas del municipio? Sí, son de personas del municipio que están en el extranjero, pero quieren ya hacer una inversión aquí en el mismo municipio. Lo que ingresa al municipio es prácticamente lo de las licencias. Pago de licencias de cada uno de los giros, lo que contempla la ley de ingresos. El proyecto fue hecho autosustentable para hacer inversión dentro del mismo proyecto, que sabemos que es un proyecto que ahorita nada más está la construcción más grande, lo del Cristo Roto. Algunas palapas dentro del área que se tiene acá en la cabecera municipal. Entonces, ese recurso se ha ido distribuyendo en algunos proyectos que se han ido teniendo ahí más pequeñitos para ir haciéndolo crecer. Entonces, nada más el ingreso al municipio es lo del pago de licencias de los prestadores de servicio. ¿El porcentaje de la prensa cómo anda? ¿Cómo anda tan ahorita el control de la plata? Ahorita tenemos un 38% de su nivel máximo. La idila está de alguna manera controlada, ya que por ahí ingresamos una especie de cárter víbora para que nos apoyara con el control del crecimiento de esta hierba. ¿A esto se deberá la disminución del turismo? ¿Qué factores se apoyaron? Ahorita yo pienso que también nos hacen falta más alternativas para el visitante, porque no tenemos en realidad turistas, tenemos visitantes, porque no pernocta ahí el visitante. Necesitamos buscar más alternativas, más proyectos para que la gente regrese, porque pues vamos, vemos el Cristo roto, tenemos ahí las pocas alternativas, entonces necesitamos de hacer crecer este proyecto para entonces ahora sí hablar de turismo y que la influencia turística o del visitante ahora sí crezca. Y permanezca. Y permanezca. No, es una planta que el conocimiento que nosotros tenemos es que es una planta de ornato. Ayuda también a oxigenar y a purificar el agua, o sea, no es tan mala, en poca cantidad, o sea, controlada. Pero sí cuando se expande ya mucho, pues sí ya al pez no le permite nadar, al pez ya no le permite, pues que se desplace como se debería desplazar, por eso tendríamos mucha mortandad. Fue el motivo, la necesidad de buscar esa alternativa, de introducir la carpa herbívora o con una bacteria, terminando, decidimos que fuera con la carpa herbívora, pues también para que los pescadores, carpa herbívora, es una especie de pez. Entonces, pues también por ahí los pescadores tendrían la oportunidad de cuando ya tenga un buen tamaño, sacarla, poderla vender, poderla consumir. ¿Cuántas carpas se pusieron? ¿Cuántas carpas? ¿Cuántas carpas? Se pusieron 10 mil carpas, 10 mil carpas de un tamaño aproximado de 25 centímetros. ¿Cuántas se van a comer y la hidrila? La hidrila, porque al principio se metieron de menos tamaño, de menor tamaño, pero como tenemos lovina y es carnívora, pues se comían, se comían a las... ¿Tiene lovina carnívora? Sí, la lovina es carnívora. ¿Tiene lovina carnívora? No, 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 o sea, la lovina es carnívora, es una especie de pez también que come otros peces, o sea, a nosotros no nos perjudica, pero sí come otros peces. ¿De cuánto era la morfandad de los peces de la preza con esta hídrica? No, pues eran muchísimas, muchísimas, no los dejaba desplazarse, se terminó lo que viene siendo la tilapia, ya no vemos tilapia, hay mojarra en poca cantidad, la carpa también ya no es muy común que la veamos, y lovina sí se ve en mucha cantidad. ¿Este proyecto se hizo en coordinación con alguna universidad? ¿De dónde sacaron la idea? En coordinación con Semarnat, con Semarnat, con Codajéa y Zagarpa. Sí, el empleo ahorita, pues el proyecto turístico nos ha estado dando empleo a varios habitantes de ahí del municipio, a los cuales pues, por ahí tenemos nuestro propio negocio, y tienen su propio negocio, pero sí tenemos escasez de empleo. ¿De cuánto es la tasa de desempleo en San José? ¿Y en el caso de migrantes, de migraciones romanas? Tenemos un 6%, un 6% al total de la población en lo general. ¿Y en remesas? En remesas sí hay participación por parte de los compañeros que están ahí, incluso también ya estamos, o nos integramos apenas en este año también al programa 3x1 Migrantes, donde también hemos estado conformando algunos grupos allá en el extranjero que nos van a apoyar para también mandar recursos y poder construir algunas obras aquí dentro de las comunidades de la cabecera municipal. ¿La población de San José de Gracia se dedica desde el 2006 ya en su mayoría también a las actividades turísticas, a la albañilería y a la agricultura y ganadería. El nivel, el nivel, el nivel tiene un 38%, es un nivel máximo de capacidad. ¿El turismo, este, se mantiene la alcuna o ha bajado? Ha bajado un poco, pero sí queremos buscar alternativas para que suba la influencia de visitantes. Ha bajado más o menos un 15%, un 15% desde su construcción. Bueno, pues agradecerles a todos por su apoyo y por esta oportunidad que nos dan de hacer esta invitación a toda la población del Estado y a los Estados que son vecinos de nuestro Estado de Aguascalientes. Muchas gracias. 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 Gracias.